Las esas, me tiran las esas Otra, 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 otra Tranquilo O lo estoy sacando junto el salto, no, pero bueno Y una cada patita ¿No? Oye, la jada Un grito de guerra, eso está bien, eso está bien Ya, lo siento, me iba a cruzar porque no veía ni... La puta para arriba, eh ¡Walking Gallery!